hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de su trepamuros favorito bueno aquí está mi prólogo para el nuevo fic colaborativo de mi canal disfrútenlo un nuevo vídeo de su trepamuros un nuevo vídeo de su trepamuros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un fuerte tirando el cual suelo golpe sorprendiendo a todos quien sigue Los hombres empezarían tratar de golpearlo pero yo les devolvería los golpes Uno sacaría una navaja y haciendo un montón de trucos con esta me atacaría pero de un codazo caería al suelo Vaya eso fue decepcionante otro me trataría de someter pero de un golpe en el hígado y una patada en su rostro Me safaría y lo lanzaría a un basurero y solo quedas tu volteo a ver al último asustado Anda vete este comenzaría a correr y voltearía a ver a mi compañera ¿Estás bien? Ella sorprendida y nerviosa Si, espera tu no eres Si soy tu compañero El que se sienta en la esquina del salón diría soltando una sonrisa Espera tu costado está asustada señala mi costado Y se vería la navaja encajada y con mucha sangre ¿Cuándo me apuñalaron? Diría yo soltando sangre Tienes que ir al hospital está Me ayudaría a caminar y a punto de pasar un paso peatonal Se vería un camión acercándose a máxima velocidad Mierda diría Para arrojar a mi compañera a la banqueta Así el camión me golpearía sacándome a volar y estrellándome en contra del suelo Así solo escucho los llantos de mi compañera ante mi cuerpo Y las sirenas de una ambulancia para luego Mi vida había te... O eso creí Se vería un resplandor en un lugar muy oscuro Así empezaría a abrir los ojos y no veía nada La valla de Yadu que estoy teniendo ahora Una luz ilumina todo a su alrededor mostrando a un ser con alas Y a él diría con una voz intimidante Presente diría yo con algo de miedo Al ver que arriesgaste tu vida para salvar otra Y no estabas programado para morir hoy Diría el sujeto con una gota a mí Mi muerte fue descuido Diría algo molesto En pocas palabras Bueno para compensar el error Renaceras y entrenaras con tu nueva master Diría el sujeto ¿Renacer? Que bien Esto me recuerda a trama de un fanfic Pero es emocionante ir a otro mundo Diría yo sorprendido ¿Bien entonces aceptas? Pregunta el sujeto Baja la palanca Digo con una sonrisa de gato a nin Este bruto con sus poderes Crearía un círculo mágico Y me lanzaría en contra de él Al atravesarlo Estaría cayendo al suelo Aterrizando de pie Y con una nueva imagen ¿Dónde estoy ahora? Veo mis manos y mi ropa Vaya así que soy el dios yato Me abrazó de forma divertida Bienvenido mi nuevo aprendiz Diría una voz femenina Al momento de voltear Vería que se trataría de una chica muy hermosa Con el cabello largo y blanco Haciendo que mi corazón se acelerala De forma inhumana Sin poder decir ni una palabra Y en mi mente lo voy a gozar Como no lo puedes imaginar Fin del prólogo Si les gustó Vean los prólogos de mis colegas De la plataforma Sin más por el momento Yo me despido con una sonrisa Debajo de mi máscara Hasta la próxima Peter Estás cambiando Lo sé Pasé exactamente por eso a tu edad No creo que haya sido igual Peter Esos son exactamente los años En que un hombre se convierte En la persona que va a ser El resto de su vida No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad No creo que haya sido igual